Como parte del propósito de propiciar la práctica del deporte, las actividades físicas y los hábitos saludables, a través de una alianza con la Universidad del Valle, la Administración Municipal viene desarrollando el proyecto denominado En Movimiento Somos Más. Todo comienza con el apoyo de profesionales en educación física que imparten capacitaciones al profesorado de los colegios oficiales de Palmira para mejorar y subir su nivel en estas áreas. Además, este impulso adicional permitirá que los docentes de los primeros niveles de primaria que tienen a cargo impartir educación de todas las asignaturas de sus alumnos, tener todas las aptitudes necesarias para dictar clases de educación física a sus menores a cargo, todo dentro de la norma 3010 de 2002 del Ministerio de Educación. Tanto el alcalde de Palmira, quien siempre ha sido un incansable defensor del deporte como una de las herramientas fundamentales para el desarrollo de los niños y jóvenes, destaca el valor del proyecto En Movimiento Somos Más, debido a que con él se promueven costumbres más sanas y beneficiosas para la mente y el cuerpo, alejando a los menores del riesgo de la obesidad, alejarlos de los malos hábitos e impulsando a nuevos talentos deportivos a futuro.